Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol Málaga. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas, bien, bien. Aquí Lía y yo preparando el viaje para Rumania. Eso te iba a decir, no hay tiempo entre partido y partido. No, la verdad que ya empieza el calendario frenético. Bienvenido sea jugar miércoles sábado, miércoles sábado. Ojalá durase otra vez hasta mayo, lo veo complicado. Pero es verdad que es un no parar. Ahora vamos con Europa, que es un poco el motivo principal de la llamada, pero cerremos el capítulo liguero de ayer. 24-22, misión cumplida, pero quizá más sufrimiento del previsto. Sí, nos está costando muchísimo cerrar los partidos. Yo creo que ayer es verdad que vamos prácticamente ganando todo el encuentro, que incluso, como dices, creo que íbamos cinco arriba quedando diez minutos, pero nos fallamos mucho de cara a portería. Fueron otra vez cinco, seis, siete metros. Marta Mera estuvo genial, ¿no? Pero creo que también cuando lanzabas uno contra cero, creo que también es de mérito de la lanzadora de relajarse, de no seleccionar bien el lanzamiento. Y al final, pues bueno, tuvimos ese último minuto que pudo perfectamente empatar Granoller o al final darse el resultado que se dio, que por lo menos salió de cara. Muy decisiva Virginia también en la recta final del encuentro, ¿eh? Para vosotras. Sí, la verdad que hizo un partidazo también Virginia. Lo que pasa que es cierto que, bueno, yo creo que al final cuando ya el marcador está siempre ganando, ¿no? Con esos cuatro o cinco goles que vas dominando el partido pero no terminas de matarlo. Creo que al final la que hace todavía mantener al equipo todavía en partido creo que en este caso fue Marta, pero sí es cierto que Virginia ayer tuvo otra vez unos números brutales, ¿no? Ocho de diez en Liga, Suso. Me imagino que el balance es positivo. ¿Qué crees que le falta al equipo? Le preguntábamos ayer a Rocío Rojas que en qué porcentaje del máximo rendimiento se encontraba y ella decía que sobre el 50%. No sé tú qué opinas. Bueno, el porcentaje no sabría decirte. Es cierto que al final, bueno, todas las plantillas ya estamos sufriendo lesiones, bajas, molestias. Creo que el nuevo formato liguero y el comienzo de Liga tan temprano creo que al final va a hacer que muchos equipos pues vayamos sufriendo bajas, ¿no? Puede que estemos en el 60 como mucho. Yo creo que no estaremos a más. Es cierto que el balance es muy positivo y más bien los resultados que están habiendo en Liga, ¿no? Yo creo que al final llegamos 8 de 10 y hemos pasado lo que viene siendo el turmalet de Veraver y Rocasa, ¿no? Entonces salir vivos de ese tour, aunque nos pongan de favoritos y yo también me pongo al equipo que tiene que estar ahí, ¿no? Pero al final hablamos de dos equipos con muchas más tablas, con mucho más todo, ¿no? Que más experiencia que nosotros. Ganar en San Sebastián, que no perdían desde el 2018, que también fuimos nosotros quien le ganamos en Vivivieta. Y bueno, perder de dos y luchar el partido al final contra Rocasa con la plantilla que ha formado y sacar el resto de partidos. Cierto que con marcadores ajustados, pero sacándolos. Que viendo, vuelvo a insistir, los demás resultados, creo que nadie va a regalarte nada. La verdad que ahora mismo el balance a nivel de puntos es muy positivo. ¿Qué tiene que mejorar el equipo? Bueno, sobre todo las desconexiones. Yo creo que tenemos que ser más regulares durante todo el encuentro. Creo que tenemos momentos muy, muy, muy buenos. Buenos que somos capaces de hacer parciales de 8-1, 7-1 ante cualquier rival, pero también somos capaces de recibir esos parciales. Entonces creo que el equipo tiene que reducir pérdidas, que tiene que, sobre todo de cara al gol, ser mucho más efectivo porque creo que el juego no está siendo tan malo. Creo que el juego en ataque está saliendo bastante bien, pero no estamos materializando esos lanzamientos claros y estar un poco más tranquilos, sobre todo en ese tipo de partidos, porque al final están saliendo de cara, pero algún día pueden salir cruz. Está claro que hay margen de mejorar, no solamente para vosotras, sino para todas, porque estamos con un mes escaso de competición seria. Y bueno, está claro que al final tienes que adaptar también en la rotación a Solaz Cune, que por lesión no se ha podido todavía, bueno, conjuntar con el grupo en general. Y luego hay una baja muy relevante que es la de Estela Doiro, que aprovechamos, por cierto, para preguntarte cómo está. Bueno, Estela va en los plazos. O sea, ya le han quitado la férula 3D que le hicieron para que estuviera más cómoda y pudiera entrenar y también ducharse mucho mejor, ¿no? Que con las callolas de antaño. Y van los plazos. Yo creo que de todas maneras no vamos a arriesgar con ella nada. Y teniendo en cuenta el parón que hay a final de mes, pues bueno, seguro que a la vuelta del primer partido, que creo que es La Rioja, en casa por Teledeporte, pues podrá disputar algunos minutos, ¿no? Pero sí, al final creo que va a acoplar la plantilla. Hemos tenido también la lesión de Sol, que se está incorporando de nuevo. Hemos tenido muchas molestias. Llevamos con Roca, que prácticamente entrena dos días, un día, dependiendo del partido. O sea, creo que al final, como todos los equipos, ni mucho menos es llorar, pero al final creo que tenemos que tener cuidado con las cargas, con posibles lesiones. Ir día a día, porque es verdad que creo que para todos es un calendario nuevo, que no te perdona y lo contento que estoy al final es que se están sacando puntos muy importantes, que vuelvo a insistir. Creo que van a ser clave de cara, no solo a meternos en playoffs, que tiene que ser clarísimamente el objetivo, sino a tener una plaza alta para también tener factor campo, ¿no? Ahora que has mencionado lo del cuidado en la preparación física, cuéntanos cómo trabajáis vosotros, porque creo que tenéis una relación y un equipo tecnológico, aparte de humano que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos desde hace muchos años con Enmun Sport Clinic, que es un centro de alto rendimiento que hay aquí en Málaga. Creo que, si no es de los mejores, si no es el mejor de España, uno de los mejores, sobre todo a nivel de maquinaria, de profesionales, y trabajamos con su CEO principal, que es Manu García, que es nuestro preparador físico, y aparte nos proporciona todo el tema de fisio, médico, psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Material. La verdad que es que nuestra preparación física es prácticamente personalizada por jugadoras, por jugadoras, por puestos, por un poco todo, ¿no? Tenemos también programas de estadística importantísimos que a ellos les sirven para el tema de cargas de minutos, de distintas RP, que bueno, yo prácticamente en el abdomen, en eso manda él, el jefe, y delegamos mucho porque tenemos la confianza plena de wellness, de historias de sueños, de controlar cómo se sienten al día siguiente. Él lleva prácticamente datos de prácticamente hasta de cuándo se peinan, es que es una pasada los datos que tiene de la jugadora. O sea, lleva jugadoras sin ir más lejos como Marta López, que está en Rappi, la lleva a toda la recuperación. Creo que es una locura en este sentido y miramos muchísimo eso y es verdad que, por ejemplo, en estos dos últimos años atrás, sin ir más lejos, en Europa, cuando hemos estado miércoles, sábado y encima con una plantilla mucho más corta, priorizábamos mucho más su trabajo que el trabajo de pista. En pista era un trabajo recordatorio y poco más y era mucho trabajo físico. Y creo que, bueno, que el rendimiento se ha visto porque hemos podido ganar o perder, pero en abril y mayo el equipo ha volado siendo una plantilla corta. La tecnología también, que está claro que es una herramienta básica para el deporte de élite. Vamos a Europa. Suso, lo primero, ahora indagamos más en el rival, pero cuéntanos cómo va a ser el viaje a territorio rumano, primero. Bueno, volamos mañana viernes bien temprano, sobre las ocho y media con escala en Madrid y luego sobre las unas volamos de Madrid a Bucarest. Y luego allí ya nos recogen un autobús del equipo contrario, que se ha negociado así, que aquí en Málaga se le recoge nuestro autobús y allí nos recogen ellos y tenemos que ir a Bufau, que está a unos 120 kilómetros. Allí es una hora más, llegaríamos a las siete y media, ocho de la tarde de allí y siete de aquí, creo. Doce horas al final para llegar, prácticamente. Sí, bueno, y si nos lo planteamos y teniendo en cuenta, como siempre digo, también viajes anteriores, creo que ha estado un viaje corto o cómodo. O sea, no lo podemos ni quejar. Bueno, vais a llegar ahí viernes noche, mañana por la noche. El sábado se entrena y se juega luego a las cinco, Suso. Sí, claro, a las cinco de España, a las seis de allí de Rumanía, ¿cierto? Y entrenamos por la mañana, una leve sesión que, bueno, que te obliga y te permite la IHF y la hacemos el sábado por la mañana de día 11. Un poco simplemente por soltar piernas y por tocar un poco también pista, porque hoy lo que hemos hecho trabajo es recuperación por el partido de ayer y mañana con el día entero viajando es inviable tocar balón. Si te preguntas un aficionado o una aficionada justo ahora por la calle cuando salgas de casa, oye, ¿cómo es el equipo rumano? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué le explicarías así, grosso modo? Complicado. Hablamos de... Sí, sí, pero nosotros utilizamos más técnicamente, si quieres, en jugadoras y demás, pero por eso digo, para que todo el mundo se entere, cuéntanos cómo prevés la eliminatoria. A ver, creo que lo tenemos muy complicado. Al final hablamos de un equipo que va líder en su liga y que tiene una antoprometría, pues, increíble, ¿no? O sea, hablamos de jugadoras de una media de 1,80. Jugadoras creo que son 13, 14 seleccionables de selecciones internacionales, que incluso las dos jovencillas van también a la junior, con un presupuesto que creo que son 3, 4 o 5 veces mayor que, ya no solo que el nuestro, sino que cualquiera de España, ¿no? O sea, al final viene de ganar a Rappi otra vez, que fue el campeón de liga, que es el Spanish Team, y está jugando Champions. O sea, hablamos de un rival de un estatus bastante alto. Es evidente que tú confías en pasar la eliminatoria, ¿no? Si no, al final no tendría ningún sentido tu trabajo, pero siendo realista, ¿qué porcentaje le das a Busao y a Málaga? A ver, siendo realista, y confiando mucho en nuestro trabajo y en las chicas, y sobre todo también que la vuelta es en Málaga, creo que eso también es un punto a favor, creo que el club está trabajando muy bien, y llenando las gradas, y eso se nota muchísimo cómo aprieta la afición. Si somos capaces de allí sacar un resultado que nos deje vivos, yo creo que podemos estar en un 70-30. A lo mejor no estoy dando mucho porcentaje y allí nos dan una paliza, pero también creo en las posibilidades que tiene mucho el equipo. O sea, creo que el equipo puede hacerle mucho daño a rivales de este tipo de balonmano, ¿no? Al final creo que con defensas que somos proactivos, que transformamos mucho la defensa, que te vamos arriba, que somos jugadoras pequeñitas. Creo que también ellos nos están acostumbrados a ese tipo de balonmano, y creo que ahí sí somos muy superiores. Ahora habrá que ver qué balonmano se impone, ¿no? Pero creo que ahí sí podemos hacerle mucho daño, y lo hemos demostrado con rivales sin ir más lejos, como fue el croata en la final hace dos años, que al año siguiente estaba jugando Champions. O sea, y tenía ocho internacionales que venían de ser terceras de Europa en el europeo con el seleccionador. O sea, creo que al final ese tipo de balonmano español, por así englobarlo, creo que le hace mucho daño, sobre todo a nivel defensivo, y si somos capaces de aprovecharlo corriendo y sorprendiendo un poco y traiendo aquí la eliminatoria abierta, cuidado, ¿no? ¿Qué es para ti abierta? Ayer Rojas decía menos cuatro, menos tres. Bueno, yo sí puede ser con más cinco. Para mí estoy más tranquilo y sigue siendo abierta. Bueno, creo que hasta, sí, fuera de broma, aunque no es broma, creo que incluso un más cinco no estaríamos ni mucho menos con la victoria hecha, ¿no? Pero sí creo que un menos tres, menos cuatro todavía podría estar viva aquí en Málaga, por como aprieta la gente, por como sé que se va a vivir esa semana. Creo que además el equipo en Europa siempre compite de otra manera, se transforma, le gusta mucho la competición europea. Y sé que al final el partido de ayer, con a lo mejor los nervios que se te encoge el brazo, sé que aunque tú pierdas de cinco o de seis contra la rumana, sé que no va a pasar. En cuanto a lo que has estudiado del rival, bueno, es obvio, nosotros vimos contra Rapid, solamente hemos visto ese partido de Busao y creo que tampoco es la imagen real, porque claro, hemos visto uno de los cinco o seis partidos que ya ha jugado, pero la portería está claro que es un seguro de vida para ellas, igual que para vosotras, pero con Batinovic yo creo que es, bueno, una de las posiciones más importantes. Luego no sé si en el scouting has visto que confluyan mucho a la vez en primera línea Posavec y Zanfirescu, porque a mí son dos jugadoras que me gustan mucho, pero insisto, por separado, no sé cómo es el modelo de juego de Busao. A ver, es un equipo, hemos visto cuatro o cinco partidos, los últimos, aparte del de Rapid, lo que pasa es que el de Rapid es verdad que ya nos queda un poco lejos para de cara a analizarlo, ¿no? De cara a estadísticamente sí, pero de cara a analizarlo un poco más lejos. La portería, como dices, no voy yo a descubrir ahora a esta jugadora, pero es que incluso la segunda portera para también lo más grande, o sea, es increíble. Y es cierto que el equipo a nivel ataque lo tiene todo muy mecanizado, ¿no? Es un equipo que creo que juega muy de memoria, que tiene muy claro su formato de ataque, tiene extremos con una definición increíble, porque es que tiene extremos con una mano que incluso cuando no estás fijado el balón te la meten, corren muchísimo el contraataque y luego las laterales sobre todo y la Pivote, la Pivote tiene una antropometría además de una anchura, porque nosotros es verdad que tenemos Pivote grande, pero es unas dimensiones, yo cuando la vea allí ya espero que sea más chica de lo que se ve en los vídeos. La tele agranda, la tele agranda. Sí, pues esperemos que sea así, porque es increíble. Y luego es cierto que tiene una primera línea, sobre todo la central, que maneja todo, todo, todo el juego y tiene mucha variedad, ¿no? Es verdad que luego son muy cerrados en su juego, que si te mandan la dos, pues sabemos que es un cruce con permuta y viene el lateral, pero es verdad que lo hacen a la perfección y se nota que están muy bien conjuntadas. Entonces, bueno, aparte que tienen mucha altura y muchos kilos que a nosotros nos falta lanzamiento exterior y todo el mundo lo sabe, al final la plantilla que hacemos es la que tenemos. Este año la que más lanzamiento exterior al final tiene Elena y tiene Rocío Rojas, pero no son lanzadoras como las que tienen ellos. Entonces, al final nosotros tenemos que ir a la guerra de los unos contra unos, de buscar los espacios y eso contra ese tipo de defensas desgasta muchísimo. No sé si te molesta mucho cuando desde fuera se simplifica con que Málaga depende del estado de forma de Arderius y de la aportación de Castellanos bajo palos y si crees que van a ser ellas dos en concreto tan, tan determinantes el sábado. Mira, molestar no me molesta porque las tengo yo en mi equipo, las disfruto. Al final, pues bueno, cuando las he sufrido, porque en esto llevamos mucho tiempo y las he sufrido también en contra, pues nos fastidiaban y ahora las tengo yo, pues si se fastidian los demás, pues que digan lo que digan. Creo que a veces el análisis no es quitarle mérito ni mucho menos a dos jugadoras que no tengo que descubrir yo, o sea, que no es que le esté enseñando nada. Que se la han ganado con su carrera deportiva. Creo que a veces el análisis es bastante ramplón. Si solamente nos centramos en Merche y solamente nos centramos en Silvia. Creo que si el equipo no jugara o defendiese como defiende, Merche no podría parar tanto ni Silvia podría lucir tanto. Pero bueno, al final nos gusta destacar nombre en el deporte y yo encantado de que si tiene que ser Silvia, Silvia. Si tiene que ser Merche, Merche. Y si mañana tiene que ser Sole, pues la que sea. Me da igual. Mientras sean de mi equipo, bueno, será porque estaremos haciendo las cosas bien. A nivel de lo que me dices de destacar, creo que si tengo que centrarme en los dos nombres que me has dicho, seguramente a lo mejor pues sea Merche o Virginia. Porque si tenemos alguna posibilidad tiene que ser defendiendo. O sea, y al final la aportación de la portería pues también tendrá que ser clave porque por mucho que defendamos bien, no vamos a evitar que no lancen. O sea, eso es imposible en el balonmano. Al final tú no vas, por muy bien que defienda, al final lanzar también lanza. Entonces seguramente brille más, si nos sale bien la cosa Merche o Virginia, que Silvia por muy bien que lo haga. Porque al final, vuelvo a insistir, si tenemos alguna opción de pasar, igual que todo lo que hemos hecho anteriormente de títulos, de pelear títulos y de estar ahí arriba y dar ese subidón al club y al equipo, es defensivamente. Luego creo que el ataque fluye más cuando la defensa del atleta te está aportando y te das a confianza. ¿Crees o esperas o temes una defensa mixta o específica contra Arderius? ¿En Europa? Sí. No creo. O sea, lo tenemos preparado, pero la verdad no creo. O sea, y te digo una cosa, si la hacen, no hacen un favor. O sea, creo que no hacen un favor porque al final quitan a un mastodonte, un perdonce de esa línea de 6 metros que sé que nos vamos a encontrar, que nos vamos a encontrar un 6-0 que ya de por sí lo hacen cerrado. Creo que contra nosotros muchísimo más. O sea, que si nos hacen la mixta, pues se nos abre un hueco. O sea, para que la aprovechen una Espe, la aproveche una Gaby, la aproveche Roja, la aproveche Elena, incluso las extremos que las sacamos. Y luego incluso los golpes francos que nosotros jugamos también mucho el dos contra dos después de golpes. O sea, que si nos la hacen, bienvenido sea. Y seguramente sea porque le estemos haciendo daño. O sea, que bienvenida sea. Veremos, veremos el partido y a ver lo que hacen desde los dos banquillos, tanto tú con la pizarra como el técnico del equipo rumano. Firmamos eso, mínimo un empate allí, para que esté bonita la vuelta y que haya opciones, eso seguro. Ojalá, ojalá. Yo sobre todo vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que al final, creo que esta competición para nosotros es un premio. Hay que recordar que al final esta competición la juega el campeón y el subcampeón de liga. Nosotros, por primera vez en nuestra historia, conseguimos el año pasado un subcampeonato liguero. Aparte de todo lo que se consiguió más, creo que es de valorar y que las chicas y el club se merecían esta apuesta. El club no lo dudó en ningún momento y, bueno, ha tocado al rival que ha tocado y, al menos, si tienen que solamente disfrutar de un partido que sea contra un rival de esta índole y, ¿por qué no?, plantándole cara y porque no somos capaces, a lo mejor, de pasar esa eliminatoria. Partidazo, sin duda, el mejor de esta primera ronda, por lo menos para nosotros. Nosotros de la European League. Mucha suerte de la buena, Suso, para ti y para todas las jugadoras y gracias por haberte pasado por aquí. Buenas noches. Nada, gracias a ti, como siempre, por cubrir el balonmano y, sobre todo, el balonmano femenino.